La respuesta del Gobierno ha sido inmediata desde el primer momento. Las decisiones, como saben, se tomaron con agilidad, con celeridad y las ayudas se anunciaron en el momento de más seguridad y más garantía que exigían los afectados, que necesitaban los afectados. Hoy, solo unos días después de las inundaciones, se aprueba el decreto que regula, entre otros asuntos, las ayudas que el Gobierno decide destinar a este fin. Y, en concreto, me refiero a las ayudas del Fondo de Contingencia, que, como saben, está dotado con tres millones de euros. Una cantidad a la que se sumarán doce millones de euros con los que está dotado el plan de apoyo a los agricultores y municipios afectados por dichas inundaciones. Y que el presidente Monago anunció después del Consejo Extraordinario de Gobierno esos doce millones de euros, como saben, para infraestructuras de riego y de caminos.